¡Buenos días, hermana! Hola, buenos días. Ya veo que le sabe a poco el milagro de los panes y los peces. Anda a la caza de chorizos y longanizas. Estos embutidos no son para mí, son para los más necesitados. Pues como se los metan entre pecho y espalda, van a estar necesitados de bicarbonato. Ha sido gracias al charcutero, que ha querido tener un detalle con la parroquia por la comunión de sus dos hijos. No sabía yo ahora que para recibir los santos sacramentos había que pasar por el fielato. Por supuesto que no. Solo la voluntad. La voluntad es libre y solo depende del buen corazón. Ah, la voluntad. Y digo yo así, de cale a cale, ¿qué le parece si yo le doy a usted unas dádivas para sus necesitados y usted de paso, ¿eh? Trata de convencer a mi nieta para que se le vaya esa peregrina idea que tiene en la cabeza de meterse a momoja. ¿Pero qué se ha creído? Por supuesto, los designios del Altísimo no pueden comprarse con bienes terrenales. No pretendía ofenderla, pero a nadie la amarga un dulce. Yo solo quería estar a la altura del charcutero para colaborar. ¿Colaborar? Sí, mi nieta me ha dicho que por lo visto tiene un té de esgoteras en la iglesia más grande que socavones. Bueno, la iglesia siempre está necesitada de almas caritativas que ayuden a sufragar sus gastos. Pues déme usted una oportunidad. No dice que dentro de mí hay un cristiano que apunta por salir a la luz. Pues vamos a darle cancha. ¿Y cómo pretende usted colaborar con la parroquia? Pues en primera instancia yo le daría a usted unas perras. Pero si mi nieta se quedara en casa, subiría la asignación. No le comprendo. Pues es muy fácil de entender. Espera, sus padres trabajan aquí de sol a sol. Ellas se tienen que encargar de atender a los charritos, darles de desayunar, llevarlos a colegio. Si se mete monja, tendremos que contratar a alguien para hacer eso y entonces mi asignación tendrá que ser menor. Me hago cargo. Pero todos tenemos nuestras necesidades. Si la gente fuera más generosa en sus donaciones, seguramente yo no necesitaría a María en la parroquia. No sé si me entiende. Sí, sí. La entiendo perfectamente porque se explica a usted como un libro abierto. No se preocupe. Llegaremos a un acuerdo. Dios le oiga. Y ahora si me disculpa tengo que irme. Llegaré tarde a repartir estos alimentos. Vaya, vaya. Menuda corneja maitinera estás hecha. Sí, no es malo.